¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Cristian nuevamente los saluda por acá de SSM y espero que estén todos muy muy bien por ahí. Estamos en un video un poquito diferente, como pudieron leer en el título. No es una review, no es nada de eso, es simplemente una opinión que quiero dar. No tengo nada escrito ni nada, el video va a ser sobre la marcha que lo voy a ir haciendo. Y es sobre Breath of the Wild. Un juego que salió en el año 2017 para la Switch y que yo recién lo acabo de jugar, 5 años después lo jugué en este 2022. Lo acabo de terminar ayer y bueno, no quiero causar polémica ni nada, no es un video de ese estilo. Pero la verdad es que el juego me gustó mucho, de hecho les quiero mostrar algo. Pero bueno, primero eso, el juego me gustó mucho, no es un video con la intención de causar polémica ni nada. Jugué unas 100 horas, un poquito más en realidad, pero bueno, Switch te cuenta un poco así, creo que cuando hice 110 se la empieza a contar. Y la verdad es que, miren, les quiero mostrar algo. Ven que no está esa estrellita, ahí quiere decir que ya lo terminamos. Como digo, lo terminé ayer, acá está la última partida. Para mí este juego fue muy, es un juego muy importante, o sea, yo tenía mucha expectativa con este The Legend of Zelda. De hecho, está en el banner del canal, o sea, Zelda es una saga que a mí, para mí es muy importante. Y este juego, he visto tanto análisis antes de jugarlo, he visto tanta cosa, sin hacerme spoiler por supuesto. Que, bueno, que tenía muchas ganas de verdad y dedicarle mucho tiempo, jugarlo tranquilo. Así lo hice y yo creo que puedo asegurar que ni de cerca, ni de cerca es el mejor Zelda de la historia. Pero ni de cerca, o sea, este es el momento de la batalla final, estamos en el castillo. Y, bueno, un poco lo que me pasó, primero les quiero mostrar algo. Lo que me pasó es que el final me dejó, obviamente esto va a tener spoiler, lo voy a poner en la miniatura, lo voy a poner en el título y en todos lados. Lo que me pasó es que el final es muy, como que quedó, o sea, este es el final. Derrotamos a Ganon, por supuesto, tenemos una batalla bastante bien, una batalla bastante buena. Final con Ganon, pero simplemente termina ahí, no muestra nada de cómo se reconstruye el castillo, si hay esperanza para Hyrule. No nos explican mucho, yo supongo que se están preparando para, que esto fue como un gancho para continuar con Breath of the Wild 2, o quiero suponer eso. Pero lo que más me llamó la atención es, miren esto, estas son las misiones principales. Son muy pocas misiones principales, el juego tiene una infinidad de cosas para hacer, podemos hacer, estas son los templos secundarios, que de hecho no los hice todos, creo que tengo unos 70, 78 templos. Estas son las misiones secundarias, que por supuesto que no las hice todas. También me faltaron unos recuerdos, creo, y de hecho yo no quería terminar el juego, pero por accidente estaba con la parabela volando, me tiré, me tiré por un lugar. Es que no les puedo mostrar el mapa ahora, creo. Bueno, no les puedo mostrar el mapa, capaz que si salgo, a ver, o si cargo partida. Bueno, no quería terminar el juego y por accidente caí en el castillo de Ganon y directamente me apareció ese mapa 3D ahí abajo. Y bueno, dije, voy a intentarlo. Empecé a recorrer lo que será la última mazmorra y es muy decepcionante para ser la última mazmorra. Todo esto es mi opinión, ¿no? Quiero decir, el castillo está bien hecho, podemos ir a la habitación de Zelda a recorrer muchos lugares, pero me esperaba algo bastante más épico, de verdad. Por ejemplo, el mapa. Yo nada, estaba dando vueltas porque acá había hecho una marca para buscar un recuerdo, que de hecho ya lo conseguí. Y por accidente con la parabela me tiré desde un punto alto acá y caí en el castillo. Y bueno, la misión se activó sola. Y digo, bueno, voy a intentarlo. Yo fui con un equipo, no fui muy preparado, la verdad, fui con un equipo medio básico que tenía. Y así todo no me costó hacer el final. Un poco lo que yo sentí fue que yo podía haber hecho ese final mucho antes. Pero mucho, mucho antes. De verdad, o sea, yo quería mejorar todo el equipo este. Porque hay un equipo que es para la defensa de los... ¿Cómo es? De estos bichos, de los guardianes. Y bueno, ni siquiera me faltó el casco. O sea, me faltó el casco y quería mejorar todo. Quería conseguir todo perfecto para hacer el final. Pero la verdad que el final no es desafiante. La mazmorra final es solo un castillo que, bueno, que tenés que ir recorriendo. Que tenés que tener cuidado con los guardianes. Pero les digo, yo fui con esto de vida. Estos son unos puntos extras por una medicina que tomé. Y bueno, la verdad que me decepcionó un poquito. Me decepcionó un poquito. Lo que dije al principio. No creo que sea el mejor Zelda. Pero ni cerca. Ocarina of Time, Wind Waker. Creo que cualquiera de esos tiene más peso en la historia. Lo que sí este juego, como mundo abierto, es espectacular. El mundo abierto de este juego es excelente. Se puede interactuar con todo. Creo que eso es lo que todo el mundo ha hablado. Los análisis que yo vi. Lo bien hecho que está el mundo abierto. Y eso es así. Pero creo que como juego de Zelda en sí... A mí no me... No sé. No me gustó demasiado, la verdad. El juego lo disfruté muchísimo. Por supuesto que sí. Pero en cuanto a historia... Hay cuatro mazmorras principales. Que son las bestias divinas. Acá está una que ya la capturamos. Capturá todas las bestias antes de hacerla. Porque de una podés ir a por Ganon. Acá están las cuatro bestias. En cada una de las grandes regiones. Los Gerudos. Estos son los... Sí, esta raza nueva que yo no había visto antes. Que son los pájaros. Acá los Gorón, por supuesto. Y acá los Zora, ¿no? Por supuesto. Los Zora. Y bueno, cada uno te da estas habilidades especiales. A ver, no sé si lo pueden ver. Estas habilidades especiales. Y bueno, las mazmorras... Las bestias en sí están bastante bien. Se puede interactuar. Cuando estás dentro podés girar una bestia para un lado o para otro. Tienes que resolver unos puzles. Y luego hay una pequeña batalla final. En cada una de las mazmorras. Que la verdad tampoco son muy desafiantes. Y me faltó eso. Me faltó mucha epicidad en los combates finales. Me faltó mazmorras más clásicas en esta celda. Porque sí, están los templos. Están todos estos templos. Todos esos puntitos azules que ven son templos. Pero... Es que no sé. O sea, los templos son... Son puzles pequeños. ¿Sí? Para conseguir unos medallones. Para poder mejorar tanto los corazones. Como la estamina. Que como ven tampoco la tengo al 100. Pero sí la mejoré bastante. Y bueno gente, nada más. Un video muy cortito. Quería dejar... Bueno, ojo que viene un oso por ahí. Quería dejar un poco en claro esto. No quiero hacer un video polémico ni nada. Pero es que la verdad... No creo que sea el mejor celda de la historia. Ni cerca. Creo que de hecho cualquier celda que tenga más peso en la historia va a ser mejor. Como mundo abierto es espectacular. Pero bueno. Capaz que es una opinión un poco impopular. Quiero que me digan la gente que lo ha jugado. Qué piensa sobre este juego. Y de hecho les tengo que comentar algo. Pero ya una vez que había conseguido las bestias divinas. Se me hizo un poco pesado el juego. Como que sí, podía explorar todo. Pero se me hizo... Como un poquito pesado la verdad. La primera hora tiene un gancho tremendo. Porque bueno, te explican todo. Conocés al rey de Hyrule. Te ponen en situación de cómo está todo. De la catástrofe de los 100 años. O sea, nadie te conoce. Pasaron 100 años desde la gran catástrofe. Y bueno, estás en ese mundo. Creo que hay dos o tres personas que vivieron eso. Y que te pueden reconocer. Pero... Pero bueno, es eso. La primera hora está muy bien. Y luego el ritmo cae bastante. Porque es exploración. El juego se enfoca muchísimo en la exploración. Y bueno. Yo la verdad he esperado otra cosa. Me dirán ustedes en los comentarios qué les parece. Espero que no les resulte un video polémico. La verdad que no es la idea. Pero bueno, es un juego que de verdad jugué con tantas ganas. Y lo esperé tantos. Lo esperé cinco años. Y me encontré con esto. Sinceramente un poquito decepcionado. Un poquito decepcionado porque esperaba otra cosa realmente. Así que bueno gente. Nada. Un video muy diferente. Ya saben que si el contenido les gusta. Lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like. En este video en particular. Gente que haya jugado este juego. Por favor. Díganme si yo estoy mal. Díganme qué piensan ustedes. Si son fanáticos de Zelda como yo. Y nos vemos en un próximo video o directo. Que pasen todos muy muy bien. Chau chau.